El municipio de Escobedo se declaró listo para el periodo vacacional de verano. El alcalde César Cavazos indicó que se espera recibir una gran afluencia de pacientes, principalmente en los parques del municipio. Por lo que dijo, se dio inicio al operativo de seguridad que consiste en redoblar la vigilancia en puntos estratégicos a fin de contar con un saldo blanco. El municipio de Escobedo se declaró listo para el periodo vacacional de verano. Para la red.com, Beatriz Mezquitik.